Cada esfuerzo, cada entrenamiento, cada desafío, son un paso hacia la meta. En la Fundación Valle de Lili Hospital Universitario estamos para ayudarte a alcanzar tus objetivos a través de nuestro nuevo servicio de medicina del deporte. Ofrecemos evaluaciones precisas, planes de ejercicio personalizados con apoyo psicológico y cuando se presenta una lesión, trabajamos en equipo para que tu regreso sea más fuerte. Porque en cada paso, cada caída y en cada meta alcanzada, la medicina deportiva es tu alial. Solicita tu cita.